Vamos a continuar ahora pero con otro pase desde el Hotel Alba, Caracas, donde ahí se realiza la reunión preparatoria para la primera conferencia internacional de organizaciones populares. Dejemos que Marvelis Fernández nos amplía esta información. Marvelis. Así es, por segundo día consecutivo se realizan las reuniones preparatorias para lo que será la primera conferencia internacional de organizaciones populares. En este momento vamos a conversar con Silvana Brogit, una de las delegadas de Argentina, para que nos comente un poco los temas que se han tratado el día de hoy. Más temprano pudimos observar que se realizaron algunas mesas de trabajo y quisiéramos ampliar un poco los detalles del trabajo que están realizando desde aquí. Bien, buenos días en principio a todo el pueblo guerrero de Venezuela. Es un orgullo estar acá. Y nosotros esta mañana hemos reunido en esta reunión preparatoria para la conferencia internacional de organizaciones populares que reúne cinco continentes del mundo. Hemos definido el nombre final. Estamos ahora en plena asamblea para terminar de cerrar el nombre que llevará. En principio iba a ser encuentro de organizaciones. Estamos viendo que sea asamblea de organizaciones y movimientos populares en lucha. Y también estamos definiendo las delegaciones a las que vamos a convocar en los países la cantidad de organizaciones que van a ser parte. Y en este momento ahorita estamos charlando el tema de la fecha con los países de Europa, de África, que según la agenda de cada uno de los países tenemos que tratar de consensuar esto. Desde ya va a ser aquí en Caracas. Hay una gran parte de las delegaciones que apuesta que sea este año también por la coyuntura que está viviendo Venezuela y la importancia del apoyo internacional que tiene que podamos realizar esta actividad y ser miles de organizaciones acá apoyando al pueblo venezolano. ¿Por qué cree usted, de acuerdo a lo que han analizado en las reuniones que han estado realizando desde el día de ayer, Venezuela y otros países han sido blancos de ataques por parte del imperialismo? Creemos que Venezuela viene siendo la referencia para los pueblos del mundo en la revolución y el poder popular de los pueblos. La autodeterminación viene resistiendo heroicamente a los embates del imperio y este imperio no se deja estar. Va a seguir queriendo avanzar cada vez con más fuerza. Por eso creemos que es fundamental todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad de todas las organizaciones populares del mundo estar acá con más fervor y con más fuerza para dar nuestro apoyo. Estas agresiones de las cuales han sido Venezuela víctima van a ser tema también de análisis en esta primera conferencia de los movimientos sociales. Por supuesto, porque también al estar acá venimos compartiendo reflexiones, análisis de muchos compañeros y compañeras de acá de Venezuela y las lecturas también de los países del mundo. Para todos y para todas este país representa, como decía, una inspiración y nos pretende nuestra mayor fuerza para comprender lo que también sigue en el mundo. Así que con todo nuestro amor que nos produce este pueblo, los saludamos y sepan que estamos acá para apoyar y no nos daremos por vencidos. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de Silvana Brogit, una de las delegadas de los movimientos populares que participan en estas reuniones preparatorias. Con esta información retornamos con ustedes al estudio.